Hola que tal amigos como están? Espero que se encuentren muy bien hoy les traigo el método para poder mover la cuenta FRP de Google de la tableta, bueno estas tabletas chinas, en este caso es la NET Technologies, el número de modelo es el NTH716, este dispositivo cuenta con la versión de Android 7.1 y este método también funciona para varios, prácticamente para todas las tabletas con Android 7 chinas, bien vamos a comenzar, primero que nada tenemos que estar ya conectados a nuestra red de Wi-Fi y vamos a volver a la interfaz principal ya que estamos en la interfaz principal vamos a ir a configuración de visión después a Tollback Tollback, activamos Tollback, aceptamos le esperamos un breve momento para que se active Tollback ya que es activado Tollback, hacemos una L, vamos a ir a configuración de texto a voz, presionamos dos veces, hacemos una L para pausar Tollback, nuevamente la L para pausar Tollback, damos en detener comentarios, aceptamos nuevamente dos veces al aceptar, desplazamos de izquierda a derecha para sacar esta barra ahora vamos a ir a aplicaciones esperamos que carguen las aplicaciones vamos a ir a Google Maps nuevamente 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 notificaciones nuevamente nuevamente en el engran de notificaciones de maps presionamos el engran vuelve hacia atrás y y como pueden ser la más roja de que no está actualizada la tableta, usamos maps usar maps en Chrome aceptamos términos y condiciones en caso de que los mande a Google Maps entre, vuelven hacia atrás y vuelven a entrar por el engran y ya los mandará a actualizar Google Maps damos en no gracias y vamos a buscar la siguiente aplicación la cual se llama NPROM así la buscamos, damos en la flechita de siguiente vamos a esperar a que cargue vamos a la primera opción Bypass Google ACON 2022 ahí vamos vamos a esperar nuevamente a que cargue y vamos a buscar FRP BNROM sería esta la seleccionamos esperamos a que comience la descarga damos en continuar los permisos de descarga aquí cerramos lo del traductor y damos en permitir para que comience la descarga y en la parte inferior nos debe de aparecer una notificación de aceptar la descarga cierro esto del traductor doy en ok para que comience la descarga voy al icono de descarga que aparece en la parte superior derecha doy en descargar doy en descargar descargas y vamos a esperar a que se termine de descargar la aplicación ya que se termine de descargar la abrimos esperamos un breve momento aquí damos en configuración esperamos a que ahora vamos a buscar vamos primero a administrador del dispositivo aquí desmarcamos damos en desactivar volvemos hacia atrás vamos a fuentes desconocidas activamos aceptamos volvemos atrás nuevamente volvemos a abrir la aplicación esperamos un breve momento damos en siguiente instalar y esperamos a que termine la instalación ya que termine la instalación presionamos en finalizado volvemos a atrás 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 vamos a esperar a que responda la tableta volvemos a atrás atrás nuevamente atrás 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 y ya que estamos aquí en aplicaciones vamos a desactivar google play service vamos a enforzar detención inhabilitar esperemos a que inhabilite volvemos hacia atrás y buscamos vamos vamos a los tres puntitos mostrar sistema vamos a buscar administrador de cuentas de google forzar detención inhabilitar volvemos hacia atrás atrás nuevamente nos sacó vamos a hacer lo siguiente vamos a reiniciar la tableta presionamos el botón de apagado y vamos a reiniciar esperamos a que encienda ya que encendió vamos a hacer una L vamos a configuración de testabas nuevamente presionamos dos veces hacemos una L configuración alerta topar mostrando elementos del 1 al 9 de 9 damos dos veces detener comentarios aceptamos presionamos dos veces desplazamos de izquierda a derecha para que nos salga el menú y ahora vamos a ir a cuentas vamos a agregar una cuenta de tipo google esperamos un breve momento para que cargue ya que cargó vamos a ingresar a una cuenta gmail que ya tengamos fríamente en este caso voy a utilizar la que utilice todos mis vídeos sería mi momento 82 arroba gmail punto com doy en siguiente y voy a ingresar mi contraseña ya que ingresé mi contraseña ya que ingresé mi contraseña presiono en siguiente acepto ya esperamos un breve momento para que valiga nuestra información aquí presionamos por un ladito desplazamos nuevamente la barra damos en aplicaciones vamos a los tres puntitos mostrar sistema esperemos a que cargue las aplicaciones y aquí donde dice todas las aplicaciones seleccionamos únicamente las inhabilitadas vamos a activar administrador de cuentas de google activar esperemos a que active activar volvemos hacia atrás nuevamente habilitamos los servicios de google play volvemos hacia atrás 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 y vamos a volver a la interfaz principal ya que estamos en la interfaz principal tenemos que reiniciar la tableta presionamos el botón de apagar reiniciar y esperemos a que encienda ya que encendió volvemos a la interfaz principal damos en comenzar damos en copiar tus datos volvemos hacia atrás atrás hasta que nos deje la interfaz donde nos conectamos a las redes wifi aquí damos en configurar sin conexión a la red continuar esperamos un breve momento ahora no omitir nuevamente esperamos aceptamos términos y condiciones de google damos en aceptar todo listo todo listo y esperamos a que de los últimos retoques al sistema operativo y como pueden observar ya estamos en la interfaz principal vamos a esperar a que carguen las aplicaciones ya que cargó las aplicaciones vamos a ir a ajustes y en caso de que lo estén haciendo por trabajo vamos a hacer lo siguiente vamos a borrar nuestra cuenta y vamos a borrar la aplicación de nbrom que anteriormente registramos para hacer el frp vamos a ir a cuentas y vamos a borrar nuestra cuenta seleccionamos google 3 puntitos eliminar cuenta vamos a esperar a que responda eliminar cuenta 3 puntitos eliminar cuenta eliminar cuenta y volvemos atrás y vamos a aplicaciones y borramos la aplicación que anteriormente instalamos seleccionamos 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 Y la desinstalamos y ya nuestro equipo quedará totalmente libre de cuentas. Bien, si te gustó el video suscríbete y siga por el canal y sugiere más contenido en la caja de comentarios.